Yo te he dado mi amor y mi vida lo más grande que yo tenía Y no supiste cuidarlo, tratarlo como debías Ahora pienso en todo lo que hemos vivido Cuando yo decía no puedo seguirnos contigo La chispa que sentimos no me prende con este frío No existe luz, no hay una cara, calma este vacío Si vas a cambiármelos por otro día Ten valor de hablarme y no formar un lío Que no soy un crío, escúchame mujer Lo mal que desconfío, estoy cansado, joder Llora mírame, porque yo también Sabiendo que al final me iba a doler Siento lo más dolor de que yo senté ayer Dime que eso no da el brazo a torcer Solo perdóname Pero yo te juro que se lo intenté Solo me faltó que lo supieras ver Permíteme que te doy un consejo Si vas a quedarte, quédate ahí bien lejos Sé que me voy a torcer Ahorrate las molestas y piensa en volver Voy a estar con todas, no sé ser fiel Puse la mano en el fuego y de nuevo me quemé Te juro vida mía que yo lo intenté Contigo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Yo sigo buscando un porqué Te juro vida mía que yo lo intenté Contigo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Y aún sigo buscando un porqué En tu cara o en el fondo ahora no creen palabras Solo te respondo si el corazón habla con la caja y bombo Yo compongo y punto El amor inspirador es y es profundo Hoy navego estoy en las aguas del mundo Peligroso dejo es un mensaje alguno Natural siempre que baja el desayuno De primera clase el amor que me fumo Te vi tan diferente al resto Busqué y busqué, no encontré tus defectos Algo tan perfecto viene de otro sitio Yo te besé sin saber comenzó otro vicio Desde tu adiós el amo sabe agrio Y tengo miedo a besar otros labios Me desahogo con un vaso helario Y un beat de fondo Cojo aire lleno mis pulmones Sangro sentimiento en mis canciones El amor llega inspirando mis tendriones Y se va a sin dar explicaciones ¿Cómo coño quieres que me enamore? Tanto dar todo pa' que todo se evapore No distingo los colores Vivo blanco y negro solo escucho el sonido de tus tacones Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Yo aún sigo buscando un porqué Te juro vida mía que yo lo intenté Convivo con espinas de historias de ayer Sé que no volverá a estar bien Yo aún sigo buscando un porqué Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! Y bueno, primero que nada, esperemos que les haya gustado mucho este cover, un cover nuevamente con Kid Fury ¿Y cómo está mi gente linda? Pues sí, espero que les haya gustado, esperemos que les haya gustado mucho este video Ya que pues, primero que todo fue un video un poquito improvisado, pero no por si improvisado, va a ser de mala calidad ya que estoy con el pana Galicia Exacto, y bueno, para no alargarnos mucho tiempo, básicamente este es el anuncio oficial de que acá Fury y yo sacaremos un álbum de covers Esta idea surgió básicamente ya que el pana Galicia tuvo esta idea de realizar las reacciones a los temas antiguos de Starcore y iTunes Gameplay Y a mí se me surgió la idea de hacer los covers y qué mejor con este pana aquí presente que es un puto amo Básicamente queremos anunciarles que este 14 de febrero saldrá el primer tema, el tema que inició todas las canciones de Starcore y Town que es Play Love Y si quieres ver la portada del árbol, del álbum, perdón, puedes ir a cualquiera de nuestros perfiles de Instagram, el mío o el de Fury Van a estar aquí abajo en la descripción de todos modos Y pues nada, recuerden, este 14 de diciembre en el canal de Fury ¿Cómo? Bueno, eso no lo hemos decidido, esto no lo hemos decidido, eh, veremos cómo funciona ¿Cómo? Pero, espérate, 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 ¿cómo que 14 de diciembre? Espérate, ¿cómo? ¿Dije que diciembre? Dijiste diciembre Y pues nada, ya no te quitamos más tu tiempo, te esperamos este 14 de febrero en el canal de Kid Fury 3 de la tarde, ahora Guatemala, México y acá estarán apareciendo todos los países Así es, mi gente linda, espero que les guste este proyecto Ya que pues sería el primer proyecto que sacamos fuera de los covers normales que hacemos de participación X Que sería como el de Dark Spider-Man vs Flash Reverse Así que esto es todo, mi gente linda, nos vemos hasta la próxima Y adiós, 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 adiós Adiós Chau, chau